con nadie justamente métanse y también a finanzas métanse a cursos también administrativos nos da mucha hueva, sí da mucha hueva soy una de las que me damos pero la verdad es que sí funcionan porque no porque van a ser expertos en administración, ni en finanzas ni eso, pero les va a ayudar a que no les den la cara, porque en algún momento van a contratar a un abogado, en algún momento van a encontrar a un administrador y ustedes tienen que saber por qué luego abusan y eso sí es cierto el empresario yo creo que tiene que ser un poco, yo siempre lo digo que ay, ¿y tú qué haces? conozco un poquito de todo pero soy bueno para nada, eso es como un medio de la descripción pero puedo hablar con el abogado puedo hablar con el contador, puedo hablar con el programador puedo hablar con el artista y de alguna otra forma hacer el vínculo y bueno, pues dirigir un poquito el barco ahí, pero aquí no está la razón, a mí me ha tocado ver abusos en despoblado o cosas así como tienes que hacer tus compañías siempre antes de siquiera tener el primer peso el miedo este a compartir las ideas porque me la van a robar ay, no mames, por amor de Dios eso también hay cosas que digo no he hecho ni un peso, ¿quién te la va a robar? algo que no vale nada y eso les va a ayudar a validar y siempre, siempre, platiquen platiquen y platiquen con todo el mundo de lo que ustedes tienen y no importa quién sea pensamiento crítico también pregúntenle más pregúnten y se pueden escuchar porque hay veces que uno nada más está escuchando pero si saben escuchar, no saben qué historias pues pueden tener en esas narrativas y también pueden ver realmente el target al cual pueden dirigir sus proyectos porque a veces uno no escucha uno cree que lo que está haciendo es lo mejor para cierto público pero a lo mejor público ni siquiera le importa